Hola deportistas, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer, voy a empezar a hacer, bueno este es el primer vídeo que voy a hacer de circuitos ya un poquito más avanzados, un poco más fuertes. Voy a hacer una serie de ejercicios, hoy vamos a hacer 40 segundos cada ejercicio, pondré el cronómetro, pondré también el pulsómetro, y vamos a intentar hacer cada uno su nivel, las series que quiera, yo voy a hacer solamente la rutina una serie, y luego en vuestra casa podéis repetir hasta 3 series de esa misma rutina si queréis, ¿vale? Cada uno busca su nivel. ¿Qué tengo que decir antes de nada? Calentamiento, porque siempre lo digo que no se olvide, siempre hay que movilizar un poco las articulaciones, correr un poquito antes, calentar, movilizar, y empezamos, si empezáis directamente con la rutina, puede ser que os de un tirón, que tengáis alguna adhesión, ¿vale? La rutina que hacemos engloba un poco toda la musculatura, ¿vale? Hay ejercicios en los que estamos trabajando brazos, pero a la vez se están trabajando los abdominales. Vamos a hacer un ejercicio base, en el que vamos a ir siempre, por el primer ejercicio que vamos a empezar es como si fuera el ejercicio base, volvemos a otro ejercicio, siempre, ¿vale? 40 segundos cada ejercicio, con 10 segunditos entre un ejercicio y el otro para prepararnos para el siguiente ejercicio. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Empezamos. Con pesas recomiendo que solo sea de un kilo o menos, más no, porque son ejercicios, movimientos dinámicos, y no podemos hacer daño. Vamos a hacer, un, dos, tres, patada, patada, mira el pie cuando se tira, ¿vale? Un, dos, tres, patada, mirando el pie, patada. Un, dos, tres, hacemos un poco más seguido, más dinámico. Un, dos, tres. Este va a ser el ejercicio base, y que vamos a hacer y repetir mucho. Un, dos, tres, patada, patada. Un, dos, tres segundos de recuperación, tenemos aquí un step que lo podemos hacer con un escaloncito, o sin el step también se puede hacer. Empezamos a hacer patada, vamos a hacer la mitad del tiempo con cada pierna. Hay que flexionar aquí, que no sobrepesar la punta del pie, y cambiamos la mitad del tiempo. Un, dos, tres, patada, patada. Un, dos, tres, patada. los abdominales, abdominal fuerte, un, dos, tres, atada, un, dos, tres, atada y más seguido, dinámico, un, dos, tres, levanta bien la pierna para trabajar glúteos y cintura, dos, dos, tres, atada, y bueno, seguimos con este, este es necesario que podemos hacer, con este, sin este, pide rodillas o con las puntas de rodillas, vamos a flexionar un Trabajamos tríceps y al lado, y al lado, tríceps, lado, podemos hacer de rodillas en B, tríceps, ¿vale?, tríceps, aquí cuesta un poco bajar. Vamos a por el boxeo, un, dos, tres, patada, patada, seguido, tres, patada, patada, un, dos, tres, patada, patada. Quiero apretar muy fuerte las piernas. Cinco segundos. Fuera, está en uno. Bastante más duro, porque trabajamos abdominales, brazos, pero también cardio. Lo voy a hacer también sin el step. Aquí puedes hacerlo. Más lento, depende de tu ritmo, o un poquito más seguido. Muy duro. ¡Ahí vamos! Venga, fuerte, como si fuera el primero. Con recuerdo que te fijes en el pie debajo, que se estima cuando doy la patada. Tiene ahora uno que también es bueno. La baja pierna y adulto, muy duro. Desde aquí flexiona, toco el pie. 20 segundos con cada pie. Grande, baja, seguido, dos, tres, ahí, cuatro. Sube, pierna. Baja, sube. Pero la rodilla no sobrepasa la punta del pie. Cambiamos. Hay que bajar. Bien. Nos queda el boxeo y uno más de abdominales para terminar la primera serie. Bien. Y la rodilla no sobrepasa la punta del pie. Y la rodilla no sobrepasa la punta del pie. Dejadísimos. Último. Ahí va. Con las dos piernas a la vez, acercamos y el cuerpo lo giramos a un lado. Las piernas acompañan a un lado y al otro para equilibrar. Estirarlo. Intenta que la columna esté redondita, que no estés derecho, porque entonces te duele un barrio nuevo. Un redondito. Cuarenta segundos. Venga, que nos quedan dieciocho. Se nos ha ido un poquito a la planda. Pico. Pico. Cuatro. Muy bien. Bueno, si habéis conseguido terminarlo, recuperamos. Vale. Me acerco. Me acerco para que se me escuche bien. Hay mucho ruido de fondo del gimnasio. Si habéis conseguido terminar esa primera rutina, muy bien. Bebemos agua. Es un poco dura. Si no estoy preparados para ella, tengo rutinas que son para poner rutinas para principiantes. Esta es un poco más avanzada. ¿Qué podéis? Seguimos otra serie, por lo menos, porque esto ha sido poco. Bueno, ha sido bastante, pero más. Es poco para ser avanzado. Vamos a hacer dos series mínimos y a ver si podéis conseguir la tercera. ¿Vale? Entrenamientos. Tres días mínimos a la semana o cuatro. Y no olvidamos los estiramientos del final. ¿Vale? Tengo por ahí unos vídeos de estiramientos. Os pongo las redes sociales por ahí, como os digo siempre, que son muy pesadas. Ahora agradezco los me gustas. Suscríbete para seguir los vídeos, para seguir la rutina y ponerte en forma. Y nada, yo me voy a quedar estirada. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!